Cada día me encuentro con el problema de que hay menos gente inteligente en este planeta. Y el problema no es estar rodeado de idiotas. El problema es que esos idiotas se creen listos e inteligentes y creen que tienen la razón. Y entonces, como creen que tienen la razón, ya no escuchan una argumentación contraria, ni aunque les expliques cosas obvias. Os voy a comentar qué me pasó hoy en un foro de Facebook, en concreto creo que era del periódico Vasco Deia, y hablando de los contagios en residencias de ancianos. Bueno, pues el caso era lógico, sencillo. Para la gente que cree que existe el virus, hay negacionistas, pero vamos a pensar que estamos todos en el grupo que creemos que existe un virus. Llamado coronavirus y que mata a la gente, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo lógico, yo entiendo que la gente muriese la primera ola en las residencias de ancianos porque no se sabía la transmisión del virus. Pero estamos en la tercera ola y me parece incomprensible que siga muriendo una sola persona en una residencia de ancianos de España porque las residencias de ancianos son los lugares más seguros del mundo. ¿Por qué son los lugares más seguros del mundo? Porque son lugares cerrados, aislados. Son un minimundo. O sea, vamos a partir de la base, voy a hablar de cosas tan lógicas que creí que no tendría que llegar a explicarlas, pero las he tenido que explicar en el foro de Deia y todavía la gente no las entiende. Pero bueno, la gente, como no tiene una neurona, pues no piensa. En una residencia de ancianos no hay virus. Pasó la primera ola, no hay virus en esa residencia, no hay virus. ¿Por dónde entra el virus a una residencia de ancianos? Es que es obvio. Por la puerta. Si no dejas salir a los ancianos que están libres de virus y entonces pasan unos meses, unas semanas y muere gente anciana por coronavirus, ¿por qué muere la gente por coronavirus? Respuesta obvia. ¿Por qué alguien ha metido el virus en las residencias? Tenemos con que no dejan a los ancianos salir y no dejan a los familiares entrarles a visitar. Y cuando se les ha dejado entrar a visitar, se les ha pedido una PCR y se han hecho... O sea, si el anciano está adentro y no tiene el virus y el familiar que está afuera no le dejan entrar, solo hay una persona que puede meter el virus en una residencia de ancianos. Pues el personal al que trabaja en las residencias de ancianos. Es que esto es una verdad de cajón. Esto es como la teoría de la relatividad de Einstein o la de la gravedad o la de... Bueno, son cosas de cajón. Si se cae una manzana, pues yo qué sé. El peso, ¿no? Entra el virus en una residencia, alguien lo mete. Me han llamado negacionista por hacer este planteamiento. Bueno, la gente no ha leído el planteamiento. El planteamiento era para gente inteligente, pero claro, porque claro, hay tanta censura en redes sociales que no puedes decir la verdad. La verdad que sea políticamente incorrecta. De hecho, esta semana ha habido un montón de mentiras por el gobierno y ni maldita.es, ni maldito bulo, ni neutral han dicho nada al respecto. O sea, si lo hubiese dicho alguien del PPO, de la oposición o que diario tal, hubiesen salido a trapo. Pero cuando miente el gobierno neutral, maldita, etcétera, se callan. O sea, tenemos de organismo verificador, controlador de la independencia a un organismo censor que sólo critica una parte. O sea, lo que quería hacer el gobierno con la 10.30, censurar a los medios de comunicación y las opiniones para que la gente no pudiese opinar, lo hace a través de maldita.es, maldito bulo y neutral, ¿no? Bueno, volvamos al caso de la residencia de ancianos. Si nadie de los que está dentro tiene el virus y los familiares no pueden entrar a visitar, ¿cómo entra el virus? Por el personal. ¿Por qué entra el virus por el personal? Pues porque el personal sale de la residencia. Dos opciones. O que no saliese, monjas clarisas o no sé dónde, han salido varios casos en televisión española, hicieron un reportaje a un convento de monjas que tienen una residencia de ancianos y que no habían tenido ningún caso de COVID. ¿Pues por qué? Porque las monjas no salían. Les llevan la comida y ellas, como están allí de clausura, pues no, cero casos. También se dio en otra residencia normal, de personal normal, que no hubo casos. ¿Por qué? Porque el personal de la propia residencia, la primera ola, decidió autoconfinarse dentro de la residencia. Si no había virus dentro y la gente que estaba dentro no salía para ir a sus casas a dormir y a ver a su familia, pues no metieron el virus. Total, cero casos. Que vale, la gente tiene derecho a salir. Pero claro, si tú trabajas en... Es como si ahora el médico enfermero del hospital se va de copas a un pub y se junta allí en medio de la discoteca con tropecientas personas desconocidas sin mascarilla y al día siguiente vuelve al trabajo. Bueno, no es un riesgo tan extremo lo que he dicho, pero el personal de la residencia tendría que tener cuidado de... Claro que esa mujer igual tiene hijos. Tiene hijos, esa auxiliar de geriatría y tiene un hijo que ha estado en un sitio en contacto con alguien de riesgo, ha traído el virus a casa, ella va a casa, porque ella solo va de casa al trabajo y se contagia del virus y cuando va a trabajar mete el virus a la residencia y dentro de unas semanas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie ha hecho las PCRs a tiempo pues aparecen noticias de ancianos muertos en una residencia de ancianos. Si es que esto es lógico, evidente que haya tenido que explicar yo esta parafernalia, demuestra el grado de estupidez humana y de la humanidad en general. Vamos, tenemos un grado de estupidez porque esto, un niño de parvulitos y no necesita ser autista ni a esperjer ni tener un cerebro súper desarrollado para ver esta obviedad y esta evidencia. ¿Cuál es mi crítica? Hombre, yo no soy negacionista. Si muere alguien por una residencia de ancianos, ¿por qué será? Lo que acabo de explicar. ¿Cómo se evitaría que muriese alguien dentro de una residencia de ancianos? Pues haciendo pruebas, controles a quien trabaja allí, ¿no? Claro, esto me imagino yo, doy por supuesto que no pase en un hospital. ¿Por qué? Doy por supuesto que el personal médico sanitario, aparte de no correr riesgos, se hace a sí mismo unas pruebas para ver que están libres de... Bueno, también daba por supuesto esto y una enfermera que vacunaba a gente estaba infectada, ¿no? Doy por supuesto muchas cosas que... Pero bueno, y no estoy criticando ni la gestión de Pablo Iglesias de las residencias de ancianos de Podemos, que luego la negó cuando hubo muertos, claro, cuando... primero nos hacemos cargo, luego cuando hay muertos no queremos saber nada, no, no dijimos esto. Como dijo lo de los republicanos, vergonzoso, pero luego habrá matizado sus palabras. Pero bueno, tenemos el nivel de inteligencia en redes sociales, en el mundo, pues... está ahí, muy bajo, sí. Bueno, si se hiciesen las pruebas a la velocidad que se tienen que hacer y con la agilidad que se tienen que hacer, no tendría que haber habido ningún muerto en ninguna residencia de ancianos, ni en la segunda ni en la tercera ola, porque ya sabemos cómo se contagia el coronavirus. Y si muere alguien en las residencias de ancianos es porque no se han hecho los protocolos bien. Y lo que denunciaba yo en Deya era esto, que alguien no hace bien su trabajo ni a tiempo, porque de poco me sirve a mí que voy a hacer una PCR cada cuatro meses o seis meses al personal de allí si te contagias hoy y mañana infastas a media residencia y luego mueren los ancianos. Las cosas hay que hacerlas bien para que no haya muertes. Claro que ahora mueren, y lo dan las noticias, pero nadie se para a investigar por qué mueren esa gente. ¿Quién metió el virus dentro de o por qué no se hizo una prueba a tiempo, por qué no se dieron los resultados a tiempo al personal que estaba allí trabajando en contacto con? Y yo creo que ya no tengo nada más que decir, si es que es obvio, evidente. Ah, bueno, que tengo otro vídeo por aquí del Rubius, para la gente que pides un poco más y que me sigue el canal, voy a explicar otra cosa muy evidente allí, en mi otro canal políticamente incorrecto. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.